acusan a gustavo bolívar de donar su salario como senador a una fundación creada por él para obtener beneficios tributarios en 2018 el ahora candidato de la coalición del gobierno petro a la alcaldía de bogotá prometió que entregaría los más de 30 millones que recibiría como congresista a una organización sin ánimo lucro pero sus críticos dicen que hizo trampa pese a que ya completa casi ocho meses fuera del senado de la república el ahora candidato a la alcaldía de bogotá por el pacto histórico gustavo bolívar se metió en otra polémica porque no cumplió una promesa de campaña cuando fue congresista no donó presuntamente su salario a obras sociales por si algo se dio a conocer el ex senador fue por sus constantes quejas de que no le alcanzaba al millonario salario de congresista para vivir decía que tenía muchas deudas cuando renunció al congreso en el 2022 dijo que una de las razones fue porque sus obligaciones económicas no podía sustituirlas con los más de 30 millones que le llegaba mensualmente en el 2018 cuando llegó por primera vez al senado de la mano de la llamada lista de la esencia bolívar prometió que donaría su salario a obras sociales lo que nadie se explica es por qué hacía ese rimbombante anuncio si después se iba a estar quejando porque no le alcanzaba el dinero para vivir ahora cuando se perfila como uno de los competidores más fuertes para disputarse el cargo de la alcaldesa de bogotá claudia lópez varios críticos le sacaron a relucir sus viejas promesas de campaña el activista daniel briseño que ahora compite por una curul en el consejo de bogotá por el partido centro democrático reveló que bolívar no sólo no cumplió con donar su salario sino que no que hizo fue una jugadita creó una fundación sin ánimo de lucro y fue allí donde entregó el dinero que le llegaba por sus labores legislativas dice el también abogado que eso le permitió recibir supuestos beneficios tributarios lo que vimos durante los primeros cuatro años de gustavo bolívar como senador fue un señor que se le pasaba quejándose porque el suelo y congresista no le alcanzaba para sostener su ritmo de vida señaló el tuitero a fin al uribismo de acuerdo con briseño el ahora alfil del gobierno con los comicios por bogotá habría enviado 273 millones de pesos a la fundación manos limpias que dirige su sobrino y allí obtuvo reducción de impuestos por parte del estado colombiano que entrega ciertas extensiones a quienes realizan obras sociales esa fundación la fundó él mismo en el 2011 y que hoy dirige su sobrino germán cargo bolívar denunció el candidato al consejo además aseguró que el ex senado reportó esas entregas de dinero en sus declaraciones de renta ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales dian lo que le permitió recibir rebajas en impuestos en su denuncia el abogado que se ha consagrado como uno de los principales críticos del presidente gustavo petro aseguró que supuestamente bolívar donaba esos más de 200 millones pero luego lo recuperaba con el favorcito que presuntamente le hacía la dian como creerle a un candidato a la alcaldía de bogotá que renunció al senado porque 43 millones no le alcanzaban pero ahora quiere ser alcalde cuando el sueldo de 21 millones cuestionó diseño y agregó gustavo olívar incumplió su promesa de ganar todos los salarios tal y como lo dijo el día que fue elegido lo peor es que usó argucias de carácter contable para recibir beneficios tributarios mientras en las redes recibía aplausos y donaciones agregó el twittero uribista en años anteriores el ahora candidato al pacto histórico al paracio libano se fotografió entregando donaciones a las madres de soacha cuyos hijos fueron asesinados en los más llamados falsos positivos que fue la figura en la que el ejército mató a civiles para hacerlos pasar como guerrilleros por ahora el candidato no se repelió al respecto pero otros activistas como jonathan silva publicaron nuevo material que demostraría que en efecto en cumplió su rimbombante promesa del 2018